Atravesar. Pasar de un lado al otro de una cosa. Traspasar, algo, un cuerpo de un lado a otro. Estar, una cosa, encima de otra dispuesta en sentido oblicuo. Colocar una persona o una cosa en medio de un lugar, un camino o una vía para interrumpir el paso. Pasar temporalmente por una situación determinada. Ponerse, una persona o cosa, en medio de otra de forma que obstaculiza el paso. Interferir, alguien, en los asuntos de los demás. Causar fastidio, enfado o antipatía, o una persona o una cosa. Suscríbete y dale a like para más vídeos.